Gracias. 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 Hello. Good morning. Is it my audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think due to some problem, PPS lecture will not be conducted. So we will continue. In previous lecture, I have given one problem, but many, very few students solved this problem and I have made attendance of those students who have sent me the photo of that image. A photo of that problem. Okay. Tarmak Chavala, what was it, who took a photo, took a few things in attendance. Okay. Okay. Today also we will see one problem. We will see one or two problem after that. That we will proceed for the next chapter, the chapter number five. That is the, which is the last chapter? Hello. Now other part of the section of solid. In that we will cut the solid with different angles and then we will see what the actual shape of that cutting section will be there. Okay. So today we will take one problem that is orthographic. We will take simple problem. So each and everyone can see. Now each and everyone can solve this problem. And I have selected, I selected problem in such a way that the dimension should be visible. So there are so many problems on the internet, but there is problem with the dimensions. They are not visible. If the dimensions are not visible, then it is very difficult to solve the problem. Is that problem visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So they do not provide the position of observation, so we will take position of observation. So you have to solve with me. So you have to solve with me. So you have to solve with me. I think today we have a class test. So chapter number third will be there. The third chapter is, we will have a class test. Okay. So this is the position of observer. Okay. So. Front view. Front view will be in the first quadrant. Front view will be in the first quadrant. So it is very simple way now to solve that. So what is the first process? What is the first step? To find the total length, total width and total height. Okay. So we will find here total length, total length. Okay. 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 Second, dollar length. So short, total height to work. Okay. So long, the part is up to tellÖ y si madras no hay en el asma hay ni por el oponente malaba para la ganar a la que se le chapter respecta ha chapter de mala la civil valeste civil mecanica se ganaba para la ganar a chapter y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? es si significa que la gente le hace éste si le dice que la gente le dice si la gente le dice que la gente lo dice una forma de la gente en la gente la gente la gente lo dice la gente si dice que la gente ¿Qué es lo que hace? en 309 milímetros de la vida y aportó son purna y te prende la y te prende actúlita cana y por un tucurso morro en el enter he jila en ahi he's to the interest rate as this narrable 9 milímetros it's an under the height 9 milímetros so from this point again take 9 y 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 ok vertical 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 line y 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 ah 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 so this circular circular hole is invisible so we have dotted we have drawn with the dotted please is ah ah what is it good all is over about the front view any chakra your now we will go for the top view top view top view two dimensions one is length and the other is width length front view projection line projection line are the very thin lines projection line is the thin line is the yeah and 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 yeah yeah es condicion la sate que la dejan antar papta pan teacher tell a parallel any perpendicular asado ni para karcha lines up and that he ganin brokura so this is the total length that is 60 ah y 60 millimetres now total width is of 30 so with the method is a distance to the happen there a millimeter oh yeah and a 30 millimetres distance ghi hoon hi ah oh yeah and circle jay to the other distance were the here ah ok the new regular card is the card a part of the big account to agadar center y la color agar de etna hay de pahirlea suruwa a ti purtas hodan a 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 y 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 la yngu oro un gají straight ok yi center line uro un gají de en la ná tira yitra 30 chá tu mi block karnais 32 chá jama dún a shi yik center line gají pandera vartí a nthi a chá du center point a head crossing point a o dhr kart yit central enmaj tu mchala chatee d dúsri center line e tún gají from this point yashi Este es un centro de la parte 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 correcta so take projection from the front view similarly take projection from the front view to get height of that object and take projection from the top view to get the width of this object so 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 to find the width take projection from the top view y 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 ah 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 y 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 in the side which are those two things remaining in the yeah slope that rib correct and another one okay slow the drip i will draw here 3.5 mm towards this side and 3.5 mm towards another set has low it the parent i barred jana kool na kali parent card is the height jude a hit the udra helipages do leave you mother front you mother and top you mother at the azunik partner heli chamare the deadline very good so dotted lines are remaining of that circle and the radius of dotted line is 7.5 so this one is the dotted line up to this point up to this point now make this as dotted so with this i think side view also completed so then we have to give dimensions also this total distance is off this distance is 60 this one is the 9 distance equal to 12 so this distance is 12 this one is the 12 then this total this is 30 that is diameter 30 this one is 60 this one is 60 here it is 7 this is square as it is the r and r this is the circle this diameter this is the symbol this is the diameter it is the diameter this diameter this diameter is the diameter la cantidad de $30,000 y el total de $30,000 y el total de $30,000 y el total de $30,000 la he distan file lately in no millimeter this is just answer here this one diagram a de sector o de jana hit 9 y 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 Akshay. Q borderligalero. Una de revanera. Las un странas. Ah. Continuamos. es ¿Qué dice? ¿No, señor? ¿No, señor? ¿31? ¿Guzare? ¿No, señor? ¿ No, señor? ¿Jado Ritesh, 33? Yes, sir. ¿Dale, no? ¿Quién no hay? No, sir. No, sir. ¿44? ¿Roy, no? ¿Dale? ¿Y, sir? ¿Ok? ¿46? ¿Ayeshwarya? ¿Ayeshwarya, Shindi? ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi? ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi? ¿49? ¿Qunal Kordi? ¿Hello? ¿Qunal? ¿Yas, sir? ¿Dale, diagram? ¿Yas, ¿Dale? ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, Ayeshwarya, Shindi, ¿Ayeshwarya, Shindi, Ayeshwarya, 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 Shindi yo 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 a darme un video de la nature a sí que aquí a 64 la yo 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 ahora en la a 65-0 Raúl Salgari Salgari hello Raúl ok el chile a hacer considerar con apan por chica de la gran bobo a simple diagram de open masi relation a chile con atome y aparte chai aparte chai la de mi cara cara a yo y así así y y 2 me tu me y ah 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 y 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 n y 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 ¿Puedo ir a la hora? 2 es ahí pero el poes no está ahí. Rol número 3. Rol número 3. Rol número 3. Présent. 4. Présent. Ayu. Présent, sir. 6. One second. Yes, sir. Yes, sir. Ayu is there. 6 is there. 7. Rol número 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Yes, sir. 10. Présent, sir. 11. Rol número 11. Absent. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, you do one thing. Net, there is a disconnect. So, all of you do one thing. Please put your roll number into the chat box. Okay. So, all of you put your roll numbers into the chat box because internet connection is unstable. And, due to that, some disturbance are there. ¿Qué es lo que se ha hecho? So, I think all of you have written your roll number into the chat box. I am going to end the meeting now. So, thank you all of you.